En la calle 308 y avenida 203 del barrio San Pedro de Manta, parte de una vivienda de construcción mixta se desplomó, causando afectaciones en una de las personas que habitan en la casa. María S. de aproximadamente 42 años de edad, se encontraba cocinando cuando la azotea se vino abajo, provocando que una olla de agua hirviendo cayera encima de su cuerpo, ocasionándole quemaduras de tercer grado en sus brazos y pecho. La mujer tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Rodríguez Zambrano por el personal del Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Loyal Faro. La madre de la afectada también tuvo que ser atendida debido al cuadro de nerviosismo que presentó por el susto y preocupación de lo ocurrido. Para Últimas Noticias, informó Tatiana Toala.